Deba no me esperes que yo llego tarde, mis enemigos vienen por mí. Pide a la violenta siempre me guarde, por si un día me toca morir. Porque yo la chambeo, sin miedo, pla, 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 te va a muerdeo. Y si te vemos solo por ahí, pla, 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 te metemos. La chambeo, sin miedo, pla, 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 te va a muerdeo. Y si te vemos solo por ahí, pla, 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 te metemos. Anoche yo soñé que me morí, subí al cielo y me preguntaron si yo sabía la razón por la que me mataron. Tomó asiento y dicen que ando porque tan contento es mi mejor momento. Ya yo estaba muerto por dentro, ya no era opción. Yo tuve mi carro como habitación y ahora el mismo carro cabe en el baño de mi mansión. Es un encanto y por lo tanto te adelanto que mis pesadillas no son durmiendo, son todas cuando me levanto en la rutina. Un 16 en la cabina, vale más que de San Todo pa' PR. Un lingote de cocaína, estrellos rock. Si rapeamos el vacío, le echamos el box. Y las fotos del trabajo brillan como las zomposis. Las toro bravo, la pandereta, enchufla en el rabo. Y el Predator loco por verte pa' bajarte el pavo. Desde la 6-5 dándole hasta que el dron se queme. Seguimos multinacional con M. Me rompieron el carro, llega que me tiraron. ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy por el puesto, por el puesto, al frente de la luna en McDonald's. Porque yo en la chambero, sin miedo. Pla, 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 te bajamos el dedo. Y si te vemos solo por ahí. Pla, 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 te metemos. La chambero, sin miedo. Pla, 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 te bajamos el dedo. Y si te vemos solo por ahí. Pla, 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 te metemos. Volando calos en menusa, hablando de casal y de gentusa. Y a la hora de trabajar siempre sales con mil excusas. Y aparenta que tú eras un cangri pa' los noventa. Un par de puntos lentes y disque estás cómodo con la renta. Los polines y los tecos hiciste tiempo en el hueco. Compraste chaleco y todas esas guerras te dejaron seco. Yo, Maraña, ya se acabó el libro de tus hazañas. Recoger la caña y aprenda a nadar entre pirañas. El artista, el fantasma por criterio, es algo serio. Distribuyendo mármol directo del cementerio. ¿Dónde están las cubanas, las Ray-Ban? Te quitan las espejian. No te pongas nervioso porque te dan. Y yo viendo nadie estos niveles escribiendo hieroglíficos. Tú la libreta que yo solo entiendo. Andamos en trono, es que me pasa la clono. Paramos al frente de tu caserí, güey. Porque yo la chambeo sin miedo. Pla, 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 te va a muerdeo. Y si te vemos solo por ahí. Pla, 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 te metemos. La chambeo sin miedo. Pla, 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 te va a muerdeo. Y si te vemos solo por ahí. Pla, 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 te metemos. Diablo, dale. Dale, dale, montate, montate, cabrón. ¿Qué carajo pasó ahí, cabrón? Tú nabas acá, bro. Perdón, ese es un carajo de la bolpa como me mata. Jajaja. Claro, olvídate de eso, cabrón, de ese tiro. Que vamos a hacer. Vamos para el estudio, cabrón, puñeta. Coco Cuyuela, Kendo Caboni, El Mueca, Garby Music, El Príncipe, How you feel motherfuckers, Guacuelas Inc, Kendo, M Music, Los Mejores del Mundo, Los Mejores del Mundo is coming soon, Chat Flow Face is coming up nigga, concierto vacío, come on. Hey, tranquilo por la orilla, los tiburones están en el agua, todo el mundo pa' afuera. El que mueve los pedales en los barrios y residenciales porque soy un Poderoso es mi isla, el que no madruga nunca en las islas sigo siendo un Y no te duermas mi pana porque de la noche pa' la mañana te pillamos y Te borramos del libreto, te aconsejo que mantengas quieto. Atiende pana mío, yo he visto pesa hogarse en el río, esquivando el calentón, nadando palo frío, se comen la calle y se bajan en el desvío, no confío a mí que me se llena el vacío, sentarse y pedirle una estrella fugada Que venga y te alce y ahí va tu deseo de camino estrellarse. Cabisbajo, nene, que a ti nadie te teme. Nosotros los cortamos antes que te cangrenes. Luego que la 40 los demuele, no vas a encontrar contratistas que te remodele. Contratista que el suelo te anivele. Ando de loco y contigo me van a dar los papeles. Hay que mover los pedales en los barrios y residenciales porque soy un poderoso en mi isla, el que no madruga nunca legisla. Sigo siendo un y no te duermas mi pana porque de la noche pa' la mañana te pillamos y Te borramos del libreto, te aconsejo que mantengas quieto. Criminal de criminales, cuidado no me señales. Para hablar conmigo tienes que usar los canales sin señas. No es lo mismo tú oler la leña que en persona ver como yo saco la triqueña y la prendo. Tú en tu camita durmiendo, yo fuera de tu casa esperándote con Kendo. La nueve con los chi, escribiendo en un beat. El Mercedes cinco y medio con todos los body keys. Yo tengo clase, base y fundamento. Presiento que va pa' abajo el cemento. Donde sea que te ubico, tus santos te pronostiquen. Reza que la nueve se tranco, me la mastica y ploco, ploco. Han visto como los coloco, tú mencionas mi nombre. Y te damos hasta el ñoco, Joe He-Man. En un Macau no se subestima, los mejores del mundo se aproximan. Criminal. El que mueve los pedales en los barrios y residenciales porque soy un. Criminal. Poderoso en mi isla, el que no madruga nunca legisla. Sigo siendo un. Criminal. Criminal. Y no te duermas mi pana porque de la noche pa' la mañana te pillamos y. Criminal. Te borramos del libreto, te aconsejo, te mantengas quieto. Yeah, 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 yeah. My nigga Kendo. Kendo Kaponi. Kendo Kaponi. Kendo Kaponi. Tokuyuela. El Princey. Los mejores del motherfucking galau. Y cuando nos veas pasando, no es la autoridad, es la superioridad. Superiority. Super J. Johnny Quest. El Cerro. Bla, bla. Bla, 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 bla. El Mueca. Y el Princey. Musicólogo y Menex. Kendo Edi Chan. Neonasa. Por sus conveniencias muchachos. No bajen cambio. Dejen el vehículo en neutro. Nosotros somos los mejores del mundo. El planeta hace reverencia. Frente a seres superiores. No mentiras. Siempre y cuando la verdad no duela. No codiciarás a tu prójimo. Siempre y cuando no quieras superarlo. No robarás. Siempre y cuando no pases hambre. Y no matarás. Siempre y cuando no traten de matarte. Vivimos en otra esfera. Los mejores que han pisado carreteras. Me dicen donde quieras. Quiendo mata lo que tu esperas. Quiendo mata lo que tu esperas. Quiendo mata lo que tu esperas. En menos de un segundo. La chameo y la hundo. Y suena el rrr. Quiendo mata lo que tu esperas. Los mejores del mundo. Los mejores del mundo. Los mejores rock y los bobby. Sabemos que tu andas como Robby. Vagabundo por el mundo. Y que te escondes en Morobi. Babarotti. Yo trico mueca. Entro en la Cherokee. Una botella y Noddy. Dos emitan. Y el cuchillo es Chucky. Uh. El flow que nunca se fatiga. Yo sigo matando esta liga. Mientras Dios bendiga al dinosaurio. Yo tengo problemas imaginarios. Cuando salgo solitario. Mínimo ando con la Taurus. Los juguetes. No los amutetes en el bonete. Porque ya no hay break pa' abrirlo. Después de que te me trepe. Motherfucking. Yo sigo con la Whitey. Y los Kaki. Y la Six Sour. El doble tono. Le digo la Julie Naki. Blanca Nieves. Mis hijos todos van a vivir de mí. Me matan por ahí. Se quedan las voces en los CD. Estoy generando. Estando, no estando. Sigo cobrando. Estoy tirado pa' atrás. Mientras el negocio siga girando. Goku mata los ojos. Vivimos en otra esfera. Los mejores que han pisado carreteras. Me dicen donde quiera. Kendo mata los que tú esperas. Kendo mata los ojos. En menos de un segundo. La chameo y la hundo. Y suene. Kendo mata los ojos. Los mejores del mundo. Los mejores del mundo. Los mejores. What the fuck? Unos nacen y otros se ausentan. La ola de crimen ya está entormentada. 150 desde los tiempos de las 40. Caras de Power Ranger. Blanca enteras como Angel. Después que te alumbren con el tubo. Ya está tarde de Angel. Y es obvio. Tercer capítulo. Nuevo episodio. Pa' que tiemble el caserío. Como perros y demonios. Yo me cuido. Y antes que me lleguen. Me suicido. Quedo en el olvido. Y sigo. Prueba de sonido. Ey. Desde Cataño. Hasta Torrey. Juana Mato Stey. Los tambores. Tienen roscas de caray. Se están guardando. Me ven el agua guayoni guiando. No estamos jangueando cabrones. Estamos casándose de miembra. No recogen porque nunca siembran. Vengan como vengan. Al final del cuento siempre tiemblan. Cuidado si te das la mano con uñas de bala. Demonios con alas. Han sido amigos en buenas y malas. En beimit compensation system. hoja. 엔áriote. Alright. ensemble mamdas. Wirimos en otra esfera. Los mejores que han pisao carretera. Me dicen donde quiera. Quien debe matar a los que tu esperas. Green Shane. En menuno de un segundo. La chamevo y la hundo y suene el rrrr Los mejores del mundo, los mejores del mundo, los mejores, what the fuck, yeah El Princey, el demonio de la tinta, los mejores del mundo, chapter 3 Rockwell, as ick, I'll get it as in conference, M Music Homeboy, we run the motherfucking crowd El celebró, el mueca, Johnny Bum Bum, John Joe, The Secret Panda. Adiendo dobleca, el predator de la saizica. Ojos blancos. Yo no. Yeah. Llore. Ja, 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 ja. Cuando suene el ran-can-can-can-can, ran-can-can-can. Tengo la vida enredada, el diablo me lo quita y Cristo me lo da. Yo esta cortedad no siento la fuerza de gravedad. Camino encima de las nubes, ten cuidado a quien ayude. Porque el día en que se caiga va a jalarte mientras sube en la bolera. Yo esperando afuera saco la rosera y ja. Te desorganizo la organización entera. Poco tacto de lejos, diez impacto. Y mañana en J.M. están vendiendo tu blabérico, la laptop. Yo preta. Dile que llamen a quien pueda. Los alcaldes, la A6-5 y presidentes de Alca-Heder y Fraganti. Ni loco de ver quién me va el ranking. Rockando de Face Off y no llegan ni a Saki-Faki y G13. La corte en el cajón se humedece. Saca la base al G.M. y ya está afuera en par de Messi. Cuando salga el gordo de estos bichotas de Zaralí. Que guarden los bizcochos a Damos serruchando de raíz. Cuando suena el rancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancanc Las asomo, papá, tú sabes cómo es que somos. Este flor es pa' los muertos y pa' mis enemigos plomo. La nueve nunca se turba cuando bajan por la curva. No es que yo no salga, es que ustedes no entran pa' la urba. Dos macaos conectados con la metro y el aeropuerto. Mi compa y el tuerto le siguen subiendo a frey de muerto a estos cabrones que me quieren darle y no me desenfoque. Usted lleno de rotos, están dándote fuego desde el otus. Los caballos de fuerza, los tigres de fersa, las líneas amarillas y negras en viceversa. El fantasma de Clemente de nuevo a dañar el ambiente porque hablar de espalda mío y de frente son otros veinte. Humbo, eh. Cuando suene el ran-can-can-can-can Cuando suene el ran-can-can-can Cuando suene el ran-can-can-can Ran-can-can-can-can Cuando suene el ran-can-can-can Ran-can-can-can Yeah Joanie Boom Boom Es Prissy Kendall El demonio de la tinta Los mejores del mato Fuckin' wild Yeah Paco de las encas Al caer de sincar por él Dímelo pa' Home Dile que ser líder No es una ética Es una forma de vida El predator de las seis incao Dímelo chale Teta Dile machete A jugar topo pa' la gallera Que el que sabe sabe Es ser rebelio y me muestra como home Coscú Dile estos cabrones Dile que nosotros Nos inventamo' esta forma de rapear Otras elgas Otras barras Eso hay live Dochi Tan pegado' M Music Que el que sabe sabe que ya se rompió el frío Hmm X I M M G Optimista Dicen que son los dineros, a ti lo explico, si vamos a casarme. Cuando entro se siente la presencia, es la voz que cuando suena lo silencia. El dinero mezclado con la experiencia, el mejor está sonando así que reverencia. Y bienvenidos a mi nueva temporada, enemigos en pila mientras yo hago mi entrada. El Mesías me dijo que os jueyes el día de enterrar a Don Amalia, a toda su compañía. El orfanato no es grato de andar en tus zapatos y hablar de gascuyuela, nunca sale barato. Yo puri, quebrón está escarpeando a curi y a tus perras no están enfastando de furia. Es el muro, el cianuro, la voz del puro y llevo años pediéndoles danza a futuro. Resisto más de lo que el hombre haya visto, el único rey de reyes se llama Jesucristo. José y José, llegaron los dioses, cinco décadas pues si me los robose. Ellos me escriban y evitan todos los roces. Me dicen en el libro equilibrio y si la calibro asegura que el carbón te lo desfibro. En el plan que no ellos siempre tratarán, se apuntan un par de muertos bloqueando gente en Instagram. Te destapo, aunque se junten tres o cuatro, entre todos los que me tiran no hacen un guapo. Ellos jalan a correr si ven que exprimo el mapo y todo es para el túnel. Atentamente, chapo. Cuando viajo y trabajo en materia sin un cajo, todos son de cine y con las caras pa' abajo. ¿Quién de estos carrones me pagan un carajo? Pon tus manos en el aire y con el dedo pa' abajo, con el dedo pa' abajo. Sigo independiente, sin gente. Nada me encontré la corriente. No te vayas a pegar a la orilla del puente. No te detente. Eluján que pasa al siguiente. La sociedad del dinero. El nuevo. Abriendo sucursales a nivel mundial. Pero. Ida. El Ida. El Names. La combinación más intrépida del género urbano. Toscu. Alta jerarquía. Ellos no querían que regresara. Ja, ja, ja. Aquí me tienen. Tito el bambino. Mi impresión es solo con verte. Por eso es que yo vine a hablarte. No sé si soy interesante. Pero dime quién te asegura. Que mañana despertarás de nuevo. Al riesgarte a hacer un par de locuras. Si tú quieres puedo buscarte en mi coche. Esta noche solo estoy borándonos. Disfrutando el momento, haciéndolo contigo. Disfrutando el momento. Aunque sé que mientras estamos haciéndolo, me voy a ir. Dependiendo. Haciéndolo contigo. Disfrutando el momento. Porque sé que mientras estamos haciéndolo, me voy a ir. De noche los pensamientos a tu recuerdo yo me enfrento. Otra historia, personaje y otro cuento que yo mismo ni conozco. Dando vueltas, yo mismo desenrojo. Y es que tú controlas todo, todo lo que desconozco. En desespero, he sido más que un caballero. De frente al espejo me quito el sombrero. Y te dedico diez discos enteros. Todos nuevos, buscando en internet lugares y lo mejor que apruebo. Lugar impresionante, a ver si lo logro y te llevo. Y una vida de anestesia. Casarnos en Dubái con dos Lambo adentro de la iglesia. Y hacer el amor en un velero debajo de cuatro lunas. Por Venecia, tus amigas en la playa. Y como a veces la verdad se calla. Nunca le contaste de las veces que guiamos en Himalaya. Señora, la envidia es una planta que a veces devora. Inolvidable el estadio en Bora Bora. Y fecha de viral tequila, limón y sal. Son momentos que nunca los vamos a olvidar. Atentos, protagonistas de nuestro cuento. El mundo no para y nosotros lento. Lento, haciéndolo contigo. Disfrutando el momento. Porque sé que mientras estamos haciéndolo me vuelvo yo. Lento, haciéndolo contigo. Disfrutando el momento. No, aunque sé que mientras estamos haciéndolo me vuelvo yo. Yo me dicen vuelvo y vuelvo como te recuerdo. Si fueras la jefa yo trabajaría sin sueldo y sin paga. No importa toda la mierda que hagas. Porque en el perrao es que los problemas se acaban. Yo miro que esto ha visto como la miro. Su novio no aguanta un suspiro. Que meta la emergencia y busque mi descendencia. Estás hablando con el duro en récord de asistencia. La disco se prende y tú solita quien te defiende, mami. Yo no sé si tú me entiendes o si estás cachando el swing. Ando con el combo de Anakin. Jamey, dale, escocú, yo le albino. Me di de cuenta que le gustaba cuando te pega la pared. Y tú dijiste que eso te encantaba. Y en lo oscuro nada se ve. Me gustaría tenerte una noche para llenarte de placer. Si tú quieres puedo buscarte en mi coche. Esta noche solo estoy borrando un momento. Haciéndolo contigo. Disfrutando el momento. Porque sé que mientras estamos haciéndolo me vuelvo yo. Quedó Caponi. El de la J, baby. El príncipe. Que es lo que hace, baby. Jamey y Dalex. Jamey y Dalex. Tú sabes cómo es esto, Tito. Los tiburones en el agua. Todo el mundo pa' la oreja. Anakin Studio. Todo el control. Dímelo, Tito. Anakin Entertainment. Like, break. Young Hollywood. JX el ingeniero. JX. Seguimos matando. Ey, ok. 2014, los duros con los duros. Anakin, Jamey y Dalex. Jamey y Dalex. Joy, Cocuyuela. Tú, baby. Concierto vacío, coming soon. What's wild. Matando a la liga. Wild Lions. El de la J, baby. Tiro, dile que el que tiene magia no vive del truco. Superiority. Vivo esperando el momento. Quizás el final del cuento. Fueron tú que me andas cazando, ¿sabes qué? Moriré disparando. Me quiere matar, me persigue. Envidia en el corazón del hombre. Dígame si quieren ver mí. Yo le llego a donde estén. Y voy a poner la prueba a su nombre. Me quiere matar, me persigue. Envidia en el corazón del hombre. Dígame si quieren ver mí. Yo le llego a donde estén. Y voy a poner la prueba a su nombre. Amadeus, Amadeus, me dicen debajo del agua Zeus. Y en la tierra no llegan a la forma en que yo chanteo. Usé el Samsung, dejó carreras en comisún y multimilloneta desde antes que yo diera el boom. Es que la envidia no se alivia. Es como el agua tibia. Te mueres antes de resolver la trivia, te mueres antes de resolver la trivia. Cabrones, vayan haciendo las gestiones. Pa' llegar tienen que motorizar escalones. Si esto es mata la cucaracha, la máscara de camisa. Si supe la ti te tacha, mañana te rompemos el parabrisas. Tú sales con ochenta, yo solo punto cincuenta. La robo con blotea como cenicienta durmiendo. Y me quieren matar, yo entiendo, porque somos los mejores del mundo. Yo isquendo. Ligamentos, rodillas, tendones, barrigas, pulmones, riñones y el páncreas. La cara, los ojos, el cuello, ruido y destello. En los cielos no pasa la tráquea, la luz, la voz. Respuesta a si Dios hizo al humano o los humanos hicimos a Dios. Mesa fe de la muerte y por suerte, creyó en esta fe. El minero excavando por oro, termina enterrando la fe. En la barranca, la palabra es franca o te pones dulzón. Y te trancamos todas las tiendas, Willy Wonka. Siempre busca bronca, llega un hilo de estronca. La saliva asfixia, al más duro que ronca. Yo viré, y si le cuento cuando le tiré, saqué la chucha. Y todos a bailar, lari, lari, eh. Wa, au, au, la cuarenta y la GoPro. Y vamos a grabar tu muerte y la bala cuando te entró. Se embultó el padrino, fue y se consultó. Sabía que moriría si el cabrón te lo ocultó. No resultó, la maca, él me multó. Por treparme en tu boneta, como el loco de Bulldog. Yo soy el troc, el electrónico y ningún mecánico me desifró. Leyenda como Héctor, pero sin perder la voz. Y tú sabes, it's not about the authority, it's about the superiority. Super J, Johnny Quest. Yo, Johnny, son los superiores ustedes. Tranquilo, que ustedes saben cómo se pone la cosa. Por la orilla de todo el mundo y así me gusta verlo. Los mejores del mundo, worldwide. El que tenga miedo que se quite, le vamos a darle hasta que el corazón no palpique. El que tenga miedo que se quite, estamos ready pa' guerrear. El que quiera guerra que indique. El que tenga miedo que se quite, le vamos a darle hasta que el corazón no palpique. El que tenga miedo que se quite, estamos ready pa' guerrear. El que quiera guerra que indique. Yo no arranco a que soy malo, ni que tengo los peines amarrado al palo. Me han tratado de enjaponar el piso y nunca me resbalo, sigo firme. Hay dos opciones, una que es morirme y la segunda que suba a alguien más cabrón. Pa' yo salirme es imposible. Ya yo no escribo, soy ejecutivo, monta los chanteos, me cobra y amo un recibo. Así es la story de Dios, es toda la honra y toda la gloria. Y para mis enemigos, todas las balas que tengo, los peines y las flores. Manso en el maleanteo, que el ambiente ya está feo. Hoy Puerto Rico sin cocua, como aventura, sin Romeo tumba el swing. La pista se ajusta pa'l bailarín. Johnny, súbame las voces que están escuchando al Kim. El que tenga miedo que se quite, le vamos a darle hasta que el corazón no palpique. El que tenga miedo que se quite, estamos ready pa' guerrear. El que quiera guerra que indique. El que tenga miedo que se quite, le vamos a darle hasta que el corazón no palpique. El que tenga miedo que se quite, estamos ready pa' guerrear. El que quiera guerra que indique. Al chamaco se le estima, se le arrima un par de rima y se autoestima, subestima. Un demonio se trepa tarima, cambia el clima. Dime si sientes lágrima. ¿Qué vamos a dejar sin guantes pa' la cuantomima? Imperneable no me mojo. Y no me he muerto por Cristo y por un calvo que le falta un ojo. Vas a morirte sin las luces del punto rojo. Me caminan cojo pero con talones flojos. Yo no miro y el que mira se puede marear. Concierto vacío no ha salido y buscan criticar. Solo grabo con lo mío y si me toca grabar, ellos lo saben, socios, que a mí me lo tienen que mamar. Que mamar, que mamar, que mamar, que mamar. Las ganas de ustedes de verme muerto, de celebrar mi entierro. Quieren romperme el piso, lo pongo sobre aviso. Voy a romper primero. El que tenga miedo que se quite. Le vamos a darle hasta que el corazón nos palpigue. El que tenga miedo que se quite. Vamos ready pa' guerrear. El que quiera guerra que indique. El que tenga miedo que se quite. Le vamos a darle hasta que el corazón nos palpigue. El que tenga miedo que se quite. Amo ready pa' guerrear. El que quiera guerra que indique. This is the remix. Alcaeda sin colpore. Guapo el asun. Cirilo el sacamotra. Pacho el antifueca. Ah. Coco el príncipe. El príncipe. Kendo Capone. Juanca el problematic. A usted nadie la busca así que no mire pa' acá. Yo no la llamo. Yo no la llamo. Yo no la llamo. Pero si tú no me llamas. Yo no te llamo. Así que decide. Yo no la llamo. Si tú no me buscas. Yo no la llamo. Yo no la llamo. Yo no la llamo. No la llamo. Yo no la llamo. Yo no la llamo. Si tú no la llamo. Yo no la llamo. Si tú no me buscas. Yo no te busco. Si tú me picheas. Yo te picheo. Si a ti no te importa. A mí me importa menos. Yo no la llamo. Yo no la llamo. Yo no la llamo. Gracias.